Muy buenas tardes, así es, a pesar del dolor que están pasando por videollamada, la esposa nos relató que en cuestión de días la salud de su esposo se deterioró y que no pudo despedirse de sus hijos. El señor Rubio tenía 52 años. Según su esposa, era un padre y abuelo ejemplar y se dedicaba a la mecánica. Los últimos días del mes de junio, ambos comenzaron a sentirse mal, así que por precaución fueron a realizarse la prueba del COVID-19. Después de tres días, los resultados fueron negativos, pero a pesar de esto, su esposo se sentía mal y entonces fue que acudió a un hospital local de emergencia. Le dijeron que traía bronquitis con neumonía, pero nomás le dieron un tratamiento, lo mandaron a la casa con medicamento. Dice que el peor temor de su esposo era no volver a ver a su familia. Su miedo tenía que decir que si entraba al hospital ya no iba a salir. Al ver que su condición empeoraba a pesar del tratamiento, ella decidió llevárselo de nuevo a emergencia. Sentía desesperado, que no podía respirar. El primero de julio, en la mañana, lo ingresaron y esa fue la última vez que lo vio con vida. Eso es lo que yo no entiendo, por qué lo regresaron a la calle, por qué lo dejaron ir, si ya él traía eso en sus pulmones. La familia Rubio solo espera recibir el cuerpo para los servicios fúnebres, pero ha sido una larga espera. Es terrible, es la ansiedad de, no sé, la ansiedad, la coraje. Según la señora Rubio, la causa de muerte en el hospital dice que fue indeterminada. Contactamos al Departamento de Salud del Condado Terrence y nos confirman que todas las muertes relacionadas con posibles síntomas de COVID-19, aunque no se hayan confirmado, son contados en sus datos.